... Buenos días y bienvenidos de nuevo a Encuentros, este pequeño espacio en el que queremos acercarles la actualidad de nuestra iglesia, de la Iglesia Valenciana. Precisamente en un fin de semana en el que nuestra diócesis se une a la convocatoria del Papa Francisco de encomendar de un modo especial a la Virgen a todo el pueblo ucraniano y ruso. Tras un mes del inicio de este conflicto, que está generando tanto sufrimiento y con el que se está viendo amenazada la paz mundial, el Santo Padre invitó a todos los obispos a acompañarle en un solemne acto de consagración de la humanidad y especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. Este acto tuvo lugar en la tarde-noche de ayer y los valencianos nos unimos desde nuestra catedral con un acto de oración por la paz y por la vida, presidido también por nuestro arzobispo, el Cardenal Cañizares. En un fin de semana también en el que los jóvenes se unen a esas 24 horas de oración por la paz y por la vida. Nosotros estamos preparando todas estas imágenes para ofrecérselas muy pronto, pero también vamos a hablarles, como decía, de esa oración por la vida, porque nos encontramos en la Semana por la Vida. Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, una semana llena de actos y celebraciones para apoyar la cultura de la vida, ¿no? Sí, así es. Una semana que va a tener mesas redondas, oraciones, bendición de embarazadas y una marcha por la vida. Enseguida se lo contamos todo, pero también les avanzaremos cómo va a ser este año el Festival de la Canción Vocacional, que vuelve de forma presencial. Y les mostraremos la última adquisición del Museo de la Catedral. Así que con estos y con muchos más temas empezamos ya Encuentros. Pues como les decíamos, nos encontramos inmersos en la Semana por la Vida, que se celebra en torno a la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra cada 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación. En nuestra diócesis, la Plataforma Sí a la Vida, formada por varias entidades, ha organizado diferentes actos y celebraciones. Vamos a verlo. La Plataforma Valencia Sí a la Vida, para aquellos que no nos conozcan, es un conjunto de asociaciones, somos a confesionales, católicas y evangélicas, que defendemos o promovemos la cultura de la vida. Hay algunas más asistenciales, como pueda ser Provida, Casacuna, Torrens a la Vida, Red Madre, y luego hay otras que lo llevan como en el código genético de la asociación. Y entonces también defienden la cultura de la vida e intentan promoverla también, como pueda ser ABAFAM, FECAPA. Somos muchas más, pero por nombrar algunas. Y esto viene muy bien, porque yo siempre digo que la anón hace la fuerza y el juntarnos todas las asociaciones permite que podamos realizar eventos más grandes y llegar a más gente. Luego, además, también, el hecho de que esté formada por católicos, evangélicos y asociaciones a confesionales, pues también refuerza la idea de que la defensa de la vida no es de nadie y es cosa de todos. Ahora que precisamente tenemos enfrente tantas leyes en contra de la vida, pues es un momento importante en el que nos tenemos que unir y defender la vida entre todos. Pues esta semana ha tenido lugar también una mesa redonda en torno a la objeción de conciencia con la participación de la presidenta y del coordinador de la Asociación Nacional de Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. Y el próximo miércoles tendrá lugar otra sesión bajo el título La defensa de la vida puede atentar contra la libertad, que contará con la participación de Jaime Mayor Oreja y tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Palacio de Colomina. Y el acto principal tendrá lugar esta tarde a las 5 y media de la tarde en la Catedral con la tradicional misa y bendición de embarazadas y familias. Un poco antes se hará entrega de los premios del concurso de dibujo organizado por Torrencia la Vida en Palacio Arzobispal. Bueno, como ven, un montón de actos en los que desde la plataforma nos invitan a participar ya que en la actualidad es más necesario que nunca que los ciudadanos levantemos nuestra voz en defensa de la vida humana. Es cierto que la ley del aborto nos la metieron con calzador. No era una ley que demandara a la sociedad en aquel momento. La gente no la pedía, pero sin embargo, desde el gobierno socialista se impuso. Nos ha servido para que las generaciones que vienen pues hayan entendido que el aborto es un derecho y todos tenemos derecho a abortar cuando en realidad quien tiene derecho es el bebé a nacer porque el primer derecho fundamental es el derecho a la vida que por eso precisamente se lo quieren cargar. Así que eso ha servido ya para adormecer a la sociedad y ahora ya vamos camino de un totalitarismo en el que ya ni se esconden. Antes era como con calzador, vamos poco a poco introduciendo estos conceptos y ahora ya vamos a una dictadura, a un totalitarismo en el que te prohíbo rezar delante de los abortorios porque me estás impidiendo que la gente se anime a realizar el aborto que al final no podemos olvidar que es un negocio manchado de sangre pero es un negocio, se ganan muchísimo dinero y precisamente por eso no nos dejan rezar delante de las clínicas y luego también los médicos. Yo siempre cuento la anécdota de que en mi primer embarazo una matrona se puso a llorar porque llegó un aborto y no lo quería practicar. La verdad es que es una situación muy desanimante para todo el personal sanitario. Pues vamos a conocer ahora el testimonio de Carmen, una joven que vivió su embarazo en una situación muy complicada y sin su familia cerca. Todo cambió, sin embargo, cuando conoció al equipo de Provida. Como ella misma nos cuenta, desde la entidad le acogieron con los brazos abiertos y le aseguraron que aquí, en Provida, le iban a mimar y que cuidarían de su babé. Le escuchamos. Para mí ha sido muy difícil. Al no tener familia aquí, al estar yo sola, pues me pensaba que iba a ser mucho más difícil, pero no con ellas y luego con Amanda también, que ha sido ahí como mi hermana y luego con Amalia y Esther que han estado también ahí muy presentes y toda la ayuda que me han brindado, la verdad es que económicamente lo he notado mucho y luego también el cariño, eso para personas que están solas aquí se nota un montón. Yo quería ser mamá, pero no en esas circunstancias y no me planteé que no quería seguir con el embarazo, lo que me planteaba era tengo miedo porque era una etapa nueva para mí, no tengo familia, lo típico que las chicas tienen aquí a su madre y su madre está ahí de apoyo que si el bebé se enferma o lo que sea están ellas ahí, o sea, no iba a estar mi madre ahí, eso es lo que tenía, tenía miedo y decía no sé si voy a poder, económicamente estaba mal porque digo lo primero que pensaba es cuando dé a luz si no tengo un parto bien y no me recupero en el tiempo indicado ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a pagar facturas? ¿cómo voy a comprar pañales? luego el ropa, todo me lo ha dado ProVida, todo y luego cualquier cosa, chicas que la nena no sé qué, que si esté enferma han visto están súper pendientes y eso se valora mucho y es algo que para mí no tiene ningún precio. En el último año ProVida Valencia acompañó durante su primer año de vida a cerca de 200 bebés atendiendo a 142 de sus madres desde el embarazo y otras 54 desde la lactancia. además de realizar un acompañamiento durante esos primeros 12 meses de vida ProVida atiende las necesidades que van surgiendo en la crianza de los niños. Durante 2021 ha repartido más de 9.400 botes de leche 1.320 lotes de ropa y centenares de productos de higiene y de primera necesidad para los más pequeños. Esta labor es posible gracias a las donaciones y a un maravilloso equipo de voluntarios que acogen a los bebés con el cariño y la dedicación de una verdadera familia. Lo que les digo es que vengan a ProVida que aquí en ProVida que a lo mejor un día no hay pañales pero hay cariño y que está Amalia que es la psicóloga que está Esther que están las voluntarias que lo dan todo lo dan todo es que viene un bebé y lo llenan de amor entonces que no tengan miedo que siempre se sale que los niños vienen con el pan de bajo el brazo eso es verdad que Dios nos deja a un niño de lado siempre está ahí que a veces no lo notamos cuando estamos agobiadas porque es verdad es muy difícil es muy difícil y siendo madre soltera muchísimo más yo lo entiendo pero que es una alegría es una bendición yo cuando veo a mi hija ahora que ya camina que va por ahí que la veo súper guapa con la ropa que le dan en ProVida yo es que es mi alegría es mi alegría y es mi motivación todas las mañanas yo todas las mañanas me levanto a las seis y media de la mañana y me levanto con una alegría que no tenía antes me levanto ahora porque la tengo a ella y trabajo y vivo para ella pues muchas gracias a Carmen por ofrecernos ese testimonio pues con esta alegría y esta esperanza que nos transmiten como Carmen podemos encontrar también miles de historias a nuestro alrededor de personas que dicen sí a la vida y tenemos una oportunidad de seguir expresando nuestro apoyo a la vida con la marcha por la vida que tendrá lugar mañana en Madrid y en la que van a participar más de un centenar de valencianos desde la plataforma valenciana se ha organizado la salida de dos autobuses que por fin ya podemos salir a la calle y ya estar ahí todos juntos todas las asociaciones ProVida todos los que luchamos por la vida por la defensa de la vida y nada y por fin por fin ya podemos estar es el 27 de marzo desde aquí desde Valencia salen dos autobuses están subvencionados por la asociación católica de propagandistas vale y hay familias de 40 días por la vida también muchísimos y muchas familias con niños y eso y algunos y el tiempo no nos acompañaba mucho pero ahora mismo estamos llenando ya los dos autobuses nos quedan muy poquitas plazas ya y nada llegaremos allí ya nos iremos hacia creo que exactamente creo que es la calle Serrano con Goya y termina en la plaza de Cibeles ahí hay un escenario montado hay suelta de globos todos con los colores verdes que es el color que siempre hemos utilizado y nada y bueno es un día de fiesta es un día muy bonito y porque es muy familiar además y hay música testimonios es un día precioso la verdad se llama María estoy embarazada y yo sí tengo apoyo pero muchas mujeres se encuentran solas abandonadas por sus parejas sin trabajo con dificultades económicas y lo único que se les ofrece es abortar ¿sabías que la principal causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio? muchos siguen pensando que estorbamos porque costamos dinero ¿sabías que 95 de cada 100 niños con síndrome de Down son abortados cada año en España? unos le llaman compasión otros avance pero la eutanasia es matar quieren obligarnos a matar en vez de curar ayudar a abortar incluso a menores sin el consentimiento de sus padres aborto eutanasia ¿qué será lo siguiente? queremos que se invierta lo necesario en cuidados paliativos si tú no quieres dejarnos atrás y sabes que somos útiles hasta en la enfermedad si tú también piensas que es necesario apoyar a las mujeres embarazadas con dificultades y que el aborto rompe dos vidas si tú me apoyas y piensas en todo merecemos vivir si tú también apoyas que el cuidado de la salud mental es necesario si tú también apoyas a los médicos y enfermeras si crees que se está limitando nuestra libertad te esperamos el 27 de marzo en Madrid para hacer la marcha y a la vida 2022 pues cambiamos de tema la ciudad de la esperanza se renueva para continuar con su labor de atención a las personas sin hogar y lo hace ampliando el número de profesionales e impulsando nuevas iniciativas para ofrecer un hogar y sobre todo una oportunidad a las personas que acoge precisamente con motivo de este nuevo impulso que ha recibido la entidad la ciudad de la esperanza recibió la visita del cardenal Cañizares para conocer de la mano de su director el sacerdote Vicente Aparicio las novedades en la atención social a personas sin hogar la ciudad de la esperanza que como saben tiene sus instalaciones en la localidad de Aldaya ha formalizado el concierto social en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social que depende de la consellería de igualdad y políticas inclusivas a partir de ahora quedan concertadas 128 plazas con la generalitat que están prácticamente todas ocupadas aún así el padre Aparicio ha ofrecido las plazas disponibles para los refugiados de Ucrania que lleguen a Valencia un equipo de 40 empleados se ha puesto manos a la obra para desarrollar y llevar a cabo esta nueva etapa con el mismo espíritu cristiano y de apertura que tiene el ideario del centro recordamos que la ciudad de la esperanza cuenta con 30 viviendas que cubren las necesidades básicas de alojamiento manutención salud e higiene como punto de partida para la recuperación integral de la persona abrimos ahora un capítulo dedicado a las fallas porque la ciudad de Valencia pudo volver a celebrar en marzo su fiesta grande unas jornadas en las que ni el frío ni la lluvia impidió la manifestación de devoción y fe a nuestra patrona y al patriarca San José tampoco afectó a ese espíritu solidario que envuelve al colectivo fallero ¿verdad Samu? Pues sí comenzamos hablando de esa solidaridad un año más la falla Santa María Micaela Martín el Humano plantó en su demarcación la falla solidaria de la fundación Maides una de las obras sociales que se ampara bajo nuestra patrona y que como saben se dedica a la atención de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social La falla al igual que en años anteriores contó con la colaboración del artista fallero José Julio Riesco fallero también de esta comisión durante los meses previos a la planta los participantes de los programas de Maides realizaron los ninots y los adornos de la falla con la ayuda de falleros voluntarios este año representaba una de las viviendas tuteladas de Maides y un corazón rojo como símbolo de la solidaridad y miles de valencianos participaron en la tradicional ofrenda de flores a la virgen de los desamparados a pesar de la lluvia a pesar del frío la plaza de la virgen protagonizó dos tardes intensas de desfiles falleros de devoción y de emoción grandes y pequeños acudieron a los pies de la patrona para darle gracias y para pedirle su amparo dos jornadas que como es habitual fueron cerradas por la fallera mayor infantil de Valencia Nerea López y la fallera mayor de Valencia Carmen Martín los vestidos de la virgen confeccionaron con todas las flores mayoritariamente de color blanco y rojo un manto con el dibujo de un ave fénix como símbolo del renacer tras estos dos años en los que hemos vivido tantas dificultades y la última jornada de fallas arrancó con la misa solemne en honor a San José que presidió el cardenal Cañizares en la catedral una eucaristía que cada año organiza la junta central fallera y el gremio de carpinteros y que cuenta con la participación de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor la celebración se enmarcó en un fin de semana en el que recordamos las parroquias de la diócesis destinaron las colectas de las misas a Ucrania siguiendo así una convocatoria extraordinaria realizada por el arzobispo dentro de todas esas acciones puestas en marcha desde la iglesia valenciana para atender a las víctimas de la guerra el cardenal Cañizares recibió en el palacio arzobispal a Alejandro un joven de 36 años con parálisis cerebral al que el arzobispo ha acompañado esta semana junto a sus padres y a su catequista a una audiencia con el papa Francisco el santo padre quiso recibir a la familia del joven tras conocer su historia y cómo fue preparado para recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación gracias a la pastoral dirigida a personas con discapacidad un ejemplo más de solidaridad con el pueblo ucraniano es el protagonizado por los alumnos del colegio parroquial Marqués de Dos Aguas de Vétera que han formado una cadena humana para trasladar cajas repletas de productos de primera necesidad 180 niños de educación primaria iniciaron la cadena en la parroquia la purísima concepción de Vétera de la que depende el centro escolar repartidos en fila por un camino hasta el ayuntamiento y la congregación religiosa siervas de Jesús de la caridad ha renovado su página web con motivo del 150 aniversario de su fundación en la diócesis de Valencia la congregación está presente con una comunidad que se dedica a la atención y cuidado de personas enfermas y ancianos a domicilio o en residencias y hospitales así como de niños recién nacidos en sus casas y la parroquia y la parroquia de San Antonio Abad de la localidad de San Antonio de Benajéber cuenta con unas vidrieras con un significado muy especial ya que fueron pensadas y diseñadas por uno de sus feligreses y catequistas Pedro del Rey y elaboradas manualmente por miembros de la comunidad parroquial junto a su párroco Alberto Caballero los hechos de los apóstoles la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y Jesús Sacramentado son algunos de los temas reflejados en esta obra de arte comunitaria pues ya lo saben si quieren estar al día de todo lo que ocurre en nuestra iglesia valenciana pueden encontrar cada día las mejores noticias los mejores reportajes en la página web archivalencia.org también pueden consultar el periódico semanal de la diócesis para aula les invitamos también a conocer nuestro canal de youtube youtube.com barra archivalencia donde pueden volver a ver este mismo programa y todos los de la temporada de encuentros para ser los primeros en recibir nuestros vídeos pues no se olviden ya lo saben de suscribirse vuelve el festival de la canción vocacional después de dos años sin poder celebrarse con normalidad el centro de orientación vocacional y la delegación de juventud ya han puesto en marcha los preparativos y las inscripciones para este encuentro de fe que regresa con más fuerza que nunca si este año desde la organización proponen dos sesiones una digamos más juvenil que tendrá lugar el sábado 30 de abril por la tarde constará de actuaciones cena y una vigilia de oración el domingo por la mañana será el turno de los grupos de niños y sus familias que concluirá con la celebración de una eucaristía y una comida de fraternidad las dos sesiones tendrá lugar en el seminario la inmaculada de moncada para participar es necesario inscribirse antes del tomen nota 24 de abril a través de un formulario online donde debe insertarse la grabación en mp3 la letra de la canción en pdf y una foto del grupo la canción presentada a concurso debe tener un mensaje vocacional ligado al lema de este año que es deja tu huella se testigo todas las piezas deben ser originales tanto en castellano como en valenciano las categorías de este año será una de niños y niñas de hasta 13 años que pueden contar con el acompañamiento instrumental de adultos y otra de jóvenes a partir de 14 años pues vamos a conocer las novedades de la delegación de enseñanza del arzobispado de valencia que ha puesto en marcha las sesiones de formación permanente dirigidas a maestros y a profesores la primera de ellas tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de abril orientada a todos los maestros a todos los profesores de religión la jornada contará con la intervención de Raquel Pérez San Juan directora del secretariado de la comisión episcopal para la educación y la cultura ofrecerá una ponencia sobre el currículo de religión católica en el marco de la LONOE nos lo cuenta con más detalles el delegado diofesano de enseñanza Rafael Cerda lo que a nosotros más nos importa es que nuestros profesores estén preparados en cuanto a metodologías en cuanto a recursos y en cuanto a ir descubriendo todo lo positivo de este sistema para que puedan entrar en clase con confianza con tranquilidad y que de esa forma podamos ayudar a esa dimensión global del alumno que cada asignatura compartimos como tarea desde nuestras especialidades lo realizaremos en dos sesiones una sábado día 2 que será fundamentalmente para los profesores que están dando clases de religión en los colegios estatales y el día anterior viernes por la mañana ofrecemos la posibilidad a los profesores que están en la escuela concertada católica en concreto los colegios diocesanos y los demás colegios que quieran venir y de esa forma pues ir ayudándoles a ir poniéndose al día de esta nueva etapa en el mundo de la educación Pues como ven el objetivo de estas sesiones es ofrecer a los profesores las herramientas para adaptarse al sistema de evaluación de este nuevo sistema educativo Todas las asignaturas deben ir modificando su programación y organización de contenidos para contribuir así a la formación global del alumno La cuestión es muy sencilla hasta ahora nosotros cada cual teníamos que evaluar desde los conocimientos que nuestros alumnos iban aprendiendo mientras que ahora se introduce un esquema nuevo que ya viene de Europa de hace tiempo y que ahora pues parece que aquí ha cogido una nueva fórmula que es la de una serie de criterios por decirlo de alguna forma criterios básicos que hay que ofrecérselo a todos los alumnos en todas las asignaturas y progresivamente dependiendo de su edad ¿Qué quiere decir? Pues que todas las asignaturas nos tenemos que ir adecuando en cuanto a programación organización de sus contenidos y aportación a ese crecimiento común del alumno o que es compartido por todas las asignaturas y en realidad la asignatura todas las asignaturas van a cambiar bastante y todo ello porque lo que se pretende es que cada una de las asignaturas aporte al alumno o sea el saber que ofrece cada asignatura le sirva al alumno para que vaya adquiriendo una visión global de todas las cosas de la sociedad y de la vida y de esa forma que ese alumno nuestro no tenga una serie de archivos sino que se vaya construyendo como persona teniendo en cuenta todo aquello que va conociendo Nos acercamos de nuevo a la Catedral de Valencia en esta ocasión para conocer una de las últimas donaciones que ha recibido se trata de un Cristo yacente del siglo XVI que conservaba una familia de Alcira una pieza que tras una primera limpieza realizada por los expertos de patrimonio del aseo será sometida a un proceso de restauración para recuperar todo su esplendor vamos a verlo una de las donaciones que ha recibido la Catedral recientemente de una familia la familia Rodríguez de Sanabria Sales de aquí de Valencia pues es esta obra un Cristo yacente un varón de dolores llegó en lamentables condiciones y en el taller de restauración de la Catedral pues lo único que hemos hecho ha sido limpiarlo de las suciedades de la inundación de barro y fijar para que no siguiese perdiendo la poca policromía que le ha quedado y la base de la policromía es de muy buena factura calculamos que de las primeras décadas del siglo XVI sobre todo es muy hermoso el rostro la forma del cabello la forma de las manos del cuerpo muerto la rigidez que se manifiesta le falta un trozo de brazo que se lo llevó la inundación la riada ha conservado parte de la policromía original todavía es notable se ve sangre en las rodillas sangre en la frente de la corona de espinas y en algunos otros lugares y parte de la policromía que tenía pues el rostro y que tenía el cabello y la barba la catedral ha agradecido y agradece a esta familia que ha donado esta obra pues para que pueda ser conocida para la riqueza de la ciudad el papa francisco continúa resaltando el valor y la importancia de los abuelos en la transmisión de la fe a través del diálogo intergeneracional así lo expresó durante una nueva sesión de catequesis sobre la vejez y los ancianos que impartió esta semana durante la audiencia general del miércoles así es el santo padre tituló la catequesis permiso y la herencia memoria y testimonio y lo hizo destacando el ejemplo de moisés para el pontífice un anciano que ha vivido mucho tiempo y que ofrece el testimonio apasionado de su historia es una bendición insustituible vamos a verlo como se transmite la fe aquí hay un libro estudialo así no se puede transmitir la fe la fe se transmite en dialeto en el parlato familiares entre los hermanos y los nipotos entre los hermanos y los nipotos la fe se transmite siempre en dialeto en el dialeto familiares y experienciales de los años por eso es tan importante el diálogo en una familia el diálogo de los niños con los hermanos que son los que en una sacesa de la fe pues con estas palabras del papa francisco nos despedimos ya por esta semana les recordamos que seguimos dentro de la semana por la vida donde la iglesia nos llama a defender sin miedo la vida a partir del minuto uno desde el momento de la concepción hasta la muerte natural esta tarde ya saben a las cinco y media si están en Valencia pueden acudir a la misa por la vida que va a celebrar el cardenal Cañizares en la catedral y mañana es la multitudinaria marcha por la vida en Madrid estamos también en Cuaresma un tiempo de limosna de ayuno y de oración así que es un momento inmejorable para rezar por el fin del drama del aborto y la eutanasia por las mujeres que están pensando en abortar y por tantas y tantas familias que están sufriendo les deseamos que tengan un feliz domingo y nos despedimos pues como siempre dando las gracias a todos los que hacen posible este programa a Marta Almela muchas gracias y a Estela Alcalá que está detrás de las cámaras y a todo el equipo de la Ocho Televisión gracias también a ustedes nos vemos la semana que viene muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!